El Evangelio de hoy es fácil de entender con la cabeza, pero muy difícil de practicar. Y dice muchas cosas que nos atañen perfectamente. Sería bueno que después leyésemos meditando este Evangelio, hablando con Dios y pidiéndole que podamos cumplir estos deseos del Señor. Pero, concretando un poco, vamos a ceñirnos a la palabra presentar la otra mejilla. Cuando le golpeen una mejilla, presenten la otra mejilla. O sea, no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. No vengarse, ojo por ojo, diente por diente. No. Vencer el mal con tu bondad. Ser buenos en el buen sentido de la palabra. Ser en el buen sentido de la palabra buenos. ¿Y qué significa ser bueno en concreto en este punto? En presentar la otra mejilla al que nos ha golpeado. Primero, reconocer que a lo mejor el golpe que nos han dado no era tan fuerte. Porque somos un poco hipersensibles a veces. Y tenemos un poco de complejo de persecución. Y tenemos tendencia a interpretar todo lo que nos hacen en el sentido malo. Y por eso, sentimos más golpes de los que nos dan de verdad. Luego, también, reflexionar en que esa persona me ha golpeado. Esa persona me tiene antipatía. Me ha hecho varias faenas. Me está haciendo la vida de cuadritos. Pero, a lo mejor, es también culpa mía. Humildemente, conviene pensar en eso. A lo mejor, lo que dije entonces, o lo que hice aquella vez, eso le excitó mucho a esa persona. Y desde entonces, me tiene enemistad y antipatía. Y a lo mejor, esa persona notó que yo le miro un poco de arriba a abajo. Que no le estimo. Yo creo que lo oculto bien, pero no lo oculto. Se nota enseguida, sobre todo, esa persona lo nota enseguida. Me mira de arriba a abajo. Por eso te ha golpeado. O sea, primero, reflexionar que a lo mejor no ha sido un golpe tan fuerte y que a lo mejor ha sido por culpa nuestra. Y después, otra cosa que es ser bueno en este sentido es intentar volver. Volver a la amistad de entonces. Volver a las relaciones matrimoniales de entonces. A la familia. Volver. ¿Cómo se puede hacer esto? Aceptando a la persona como es. Con los defectos que tiene y que no puede superar. Aceptarla como es. Ver lo bueno de esa persona. Intentar imitarla a esa persona en las cosas buenas que tiene. Admirar lo bueno que tiene. Agradecer las cosas buenas que esa persona ha hecho por usted. Que, recapacitando, son bastantes. Esa persona que ahora nos cae fatal, ha hecho por mí cosas muy buenas, bastantes veces. Recordar eso y calentar el corazón. Hablar con esa persona. Intentar hablar sinceramente con esa persona. Porque hay malentendidos, malos entendidos por las dos partes. Disculparse, perdonarse mutuamente. No se puede hacer eso. No puede usted intentar hacer eso. Eso es ser bueno. Eso es ser bueno. En el buen sentido de la palabra. Pero si es imposible hablar y si es imposible perdonarse porque ha llegado ya la cosa a un estado. O esa persona tiene un carácter que en cuanto diga algo va a explotar. No se puede. Y usted, no, no puedo hablar. No puedo. Pues entonces, usted puede desear volver. Y usted puede rezar por esa persona. Rezar por esa persona y desear volver a la amistad. Pero, una pregunta. Dice Jesucristo, si te dan en la mejilla derecha, vuelve también la izquierda. Presenta la otra mejilla. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces? Y usted dice, hasta siempre. Setenta veces siete. Infinito, hasta siempre. Pero, dice Jesucristo en otra frase que tiene. Pero sin echar perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan de esa frase de Jesucristo? No echéis perlas a los cerdos. Eso tiene bastantes interpretaciones, pero esta interpretación es legítima. Perlas son tu corazón, tu confianza en esa persona. Dar perlas es creer en esa persona. Querer a esa persona. Darle tu corazón. Dice, no echéis perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Los cerdos son las personas que tienen el corazón sucio. Que vienen a engañarte. A traicionarte. A abusar de ti. A abusar de ti y después dejarte tirado. Esos son los cerdos. Y dice Jesucristo. A los cerdos no les eches perlas. No les des tu corazón ni tu confianza. ¿Por qué? Primera razón. Porque no lo van a apreciar. Lo van a pisotear. Van a pisotear tu corazón. No lo hagas. Segundo. No solamente pisotean las perlas, sino que luego se vuelven a ti y te muerden. Te van a hacer daño esas personas. Y tercera razón. Es porque las perlas no son muy digestivas. Son malas para el cerdo también. Se va a poner enfermo. O sea, si tú le dices que sí, que perdonas, que perdonas, otra vez la mejilla, otra. Y esa persona se está comportando como un cerdo, que dice Jesucristo. A esa persona, si no te puedes separar de esa persona porque pertenece a tu familia o por lo que sea, da un golpe en la mesa y dice hasta aquí. Se acabó. Hay que ponerse serio. Porque buenos sí, pero tontos no. Jesucristo era muy bueno, pero no era tonto. No se dejaba engañar así como así. O sea, un golpe en la mesa y hasta aquí. Y si te puedes separar de esa persona Jesucristo, dice, apártate de esa persona que es peligrosa. O sea, vuelve a la mejilla siempre, pero contando que esa persona no es un cerdo y no se comporta como tal. Eso es lo que me parece que dice Jesucristo, pero el final de todo lo dice en el Evangelio. Y se puede resumir en esto. Sed buenos como vuestro Padre es bueno. Ahí está todo. Sed en el buen sentido de la palabra buenos como vuestro Padre celestial es bueno, que hace llover sobre los justos y los injustos y hace salir el sol sobre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Ser misericordiosos, ser buenos en el buen sentido de la palabra. Y así tendréis menos enemigos y tendréis menos golpes y podéis volver la mejilla a los demás. Y seréis felices amándonos los unos a los otros. Que sea así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!